En las salas de sesiones del Consejo Regional, este miércoles se hizo la entrega del uniforme de los deportistas que van a representar a Nicaragua en los Juegos Centroamericanos que se estarán llevando a cabo en Costa Rica en los próximos días, aseguró Reinaldo Zapata, presidente de Deporte del Consejo Regional. Del 15 al 21 de octubre del año en curso, dos niños nos van a representar en la disciplina de ajedrez, cuatro niños con discapacidad en el paratletismo y diez niñas del Colegio Morado Primaria nos van a representar en mini baloncesto. Y esperamos que estos niños dignamente representen a nuestra costa caribe y en sí en general a todos los nicaragüenses porque ellos sabemos que son el fruto de nuestra sociedad y han venido haciendo deporte de la mano con sus estudios, son excelentes estudiantes y son deportistas destacados. Sobre este mismo tema abordamos a Arcelia Jackson, asistente de deporte, quien declaró que son un total de 16 atletas. Van a los centroamericanos, nivel primaria, ellos parten entre el 11 de octubre y estarán retornando a Nicaragua, ellos mediante el 16. En cuanto al aseguramiento de Bluefield, Managua Bluefield, está asegurado su biático de tránsito, su transporte y obviamente en la ciudad de Managua pues se les estará entregando el otro uniforme más su biático de bolsillo que es un derecho que tienen como atleta. En el grupo están niños con discapacidad y sobre la importancia de incluirlos en actividades de la sociedad, nos habla el doctor Rubén Dávila del Centro de Atención Psicosocial. Este tipo de olimpiada pues viene a darle un reconocimiento a estas personas que anteriormente no participaban. Esto es muy importante porque le despierta a ellos la motivación, la creatividad y sobre todo la inclusividad. Que nos enseñan a nosotros que más allá de tener una discapacidad, es una barrera para quedarte allí. Ellos están dándola toda, están echándole toda, como dicen los chavales, para traer un reconocimiento para su país y sobre todo para la región del Caribe Sur. Entrevistamos a Thelma Wilson, mamá de una de las integrantes del equipo que viajará hasta Costa Rica, quien mostró su satisfacción y el orgullo que siente por su hija. Me siento muy orgullosa de saber que van a ir a representar a Nicaragua y ya representaron a BUPI a nivel nacional, donde obtuvieron el primer lugar. Entonces ahora vamos para aquí en Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.